Estamos todavía agotando la vía jurídica nacional. Y si aquí no reconoce el Congreso, si no se respeta los derechos políticos, vamos a acudir a la Comunidad Internacional con los informes de SIFDE, Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático, con informes de la dirección jurídica del Tribunal Supremo Electoral, que reconoce el Congreso. A ver, que sepa Grupo Puebla, que sepa CELAC, que sepan presidentes y expresidentes, vamos a organizar una comisión. Estamos con la verdad, estamos con la razón y hemos respetado la parte jurídica. Repito nuevamente, no estoy con los documentos humanos, creo que la semana pasada hemos demostrado que el secretario de Cámara había sido elegido en 95 como técnico de la ex corte de la elección electoral. Mal pensado. Seguramente este señor no hizo pasar técnicamente el pedido de la personalidad jurídica de ASP, 97 de IPSP. La Añez, mediante su, que era su secretario, perdón, su vocal designado al Tribunal Electoral Departamental por la Añez, Arteaga, ahora citado de Cámara, eliminando al Congreso del MAS. El lucho mediante Yimán, aquí hay un trío. Lucho, Añez, Camacho, contra el Congreso del MAS y PSP. Ahí están los documentos. No me gusta transversar, criminalizar, solo informar. Y aplicar, operamos legalmente y acudimos a la conciencia que los abogados responsables sean vocales de la sala constitucional, sean jueces o sean magistrados, obren legalmente, no políticamente. No al riesgo de su imagen, su imagen como aprofesionada. Y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral corrijan su error. No quisieron, de acá a poco tiempo, decir de la banda de los cuatros. Ahora estoy más convencido. El señor Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, viene del grupo de la banda de los cuatros. El señor Arteaga del Tribunal Supremo Electoral,